¿Cuál es lo que pasa? Ya tenía una otra. ¿Cien? Ah, no, eh... ¿Infarto? Sí o fue todo. Ajá. Ahí, ahí, ahí... ...que se encuentra a la Mobutora de Reyes. Buenavut, milas de caldo. Ha prohibido. Hola,chau. Reciclito. ¿Algo, dos, tres, tres. ¿Estás en entretenimiento? No, 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 no... Le dividing from the floor. Pero...